¡Hola Bypackers! Hoy os trago la comparativa de dos tiendas de cicloturismo, la Huba Huba de la marca MSR, la NX2 y la Natur Hike Star River 2. ¿Cuál de ellas será mejor? ¡Vamos a verlo! Empezamos con el primer punto. Son autoportantes, freestanding, una de las cualidades que necesitamos para poner la tienda en cualquier superficie sin necesidad de poner las piquetas. Así que, punto positivo para las dos. Segundo punto. ¿Cuánto pesan? Pues en primer lugar tenemos la Natur Hike Star River con 1.980 gramos y la MSR Kuba Kuba con 1.720 gramos, que hacen una diferencia de 260 gramos. Así que, punto para MSR. Número 3. Dimensiones. La MSR tiene un metro de altura, una largura de 2,13 y una anchura de 1,27 en el interior. En cambio, la Natur Hike tiene 1,10 de altura, 2,15 de largura y 1,31 de anchura. La Huba Huba es más amplia en la parte del techo, pero en dimensiones generales ganan las Star River. Así que, punto para Natur Hike. Ahora es el turno de los palos. La Huba Huba utiliza unos palos DAC, conocidos por ser muy ligeros y resistentes. La Star River lleva palos de aluminio y esta pieza de aquí es la más débil de todas. Si no tienes cuidado, es muy fácil de que se rompa. MSR soluciona esto con una pieza de plástico muy simple, pero resistente. La otra intersección de los palos es tan sólida como la de la Huba Huba. En este aspecto, es MSR el que se lleva el punto. Las piquetas. Las dos son muy parecidas. Se ven de muy buena calidad, tanto las de MSR como las de Natur Hike. Y si tengo que decir algo, es que las de Natur Hike llevan una pequeña cuerda que nos hace más fácil el extraerlas de donde las tenemos clavadas. Un pequeño detalle con el que Natur Hike se suma un punto. 5. Material con el que están fabricadas. La cobertura de MSR es de poliamida con un acabado en ripstop. Natur Hike utiliza un ripstop revestido con silicona. A simple vista, el material de Natur Hike comparado con el de MSR se ve un poquito más débil. Pero es en los detalles como en el sellado de las costuras donde se ve que MSR trabaja mucho mejor que Natur Hike. Punto número 6. Los colores. En el caso de Natur Hike, como color principal, está el verde. Un buen color, pero para mi gusto, demasiado chillón. En segundo lugar, el naranja, otro color demasiado vivo como para que no te vean cuando estás acampado. Y por último, el blanco con rojo, totalmente inspirado en los colores de MSR. Pero este color no es mi preferido, sino el verde. Este verde para mí es perfecto para mimetizarte en la naturaleza cuando estás acampado. MSR suma otro punto. Los extras. Aquí es donde Natur Hike suma un punto porque te incluye con la tienda un mat para el suelo. En cambio, con MSR tienes que comprarlo aparte. Y por último, el precio. La MSR Hubahubah tiene un precio aproximado de 410 euros. Y la Natur Hike la podemos encontrar desde 145 euros. Una diferencia de precio muy notable. Pues tenemos un empate by Packers. Ahora os toca a vosotros decidir cuál de estos aspectos que he comentado en el vídeo son más importantes para vosotros. Os dejo también los enlaces de las dos tiendas de campaña aquí abajo en el comentario y en la descripción del vídeo. Estos enlaces son de Amazon, Amazon afiliados. Eso significa que si compráis cualquier producto de Amazon directamente desde estos links, Amazon nos da un pequeño porcentaje del precio que estáis pagando. Eso quiere decir que vosotros estaréis ayudando con nuestro proyecto y así poder seguir nuestro viaje. Así que muchas gracias by Packers. Nos vemos en el siguiente vídeo.